Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Escuelita Divertida. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, por favor no olvides de suscribirte y dejarme en los comentarios de qué te gustaría que hablemos en el próximo video. Si ya me conoces, verás que no estoy en el mismo escritorio de siempre y eso es porque me mudé de país y no pude traerme mis cosas. El día de hoy hablaremos de las tareas para la casa y cuáles son las distintas opiniones que la gente tiene al respecto, ya que todas son válidas. Hay muchas cosas positivas, pero también muchas cosas negativas al respecto. Lo que haremos hoy día será analizar esos pros y contras, también un poco les hablaré de mi propia opinión y luego también hablaremos un poco de cómo deberían ser estas tareas a la hora de enviarlas. Porque en el caso de que optemos por enviar tareas o tengamos que enviar tareas porque el colegio no los exige, de repente habrá algunas cosas que considerar para que estas tareas sean también más positivas para los chicos. Entonces, un poco mi opinión con respecto al tema va desde el lado de la psicología y es que, como muchos saben, yo no soy maestra, sino soy psicóloga educativa que ejerzo como profesora. Así que, maestros, por favor, si digo alguna pachotada, corríjame, porque tampoco no es que yo sea una experta en educación como Sebrán, sino que también comparto un poco mi experiencia y un poco lo que comento con otros profesores y maestros que he conocido a lo largo de mi corta vida. Y lo comparto con ustedes porque siempre es bueno, creo yo, estar al tanto de lo que otros piensan, ¿no? Entonces, un poco mi opinión al respecto es, número uno, que se envía demasiada tarea en la mayor parte de los casos. Y es que a veces los maestros, y los mismos niños comentan esto, los adolescentes, es como si los maestros no entendieran que otros maestros también les envían tarea. Entonces, finalmente, dedican cinco horas al día en tareas, porque llegan de la escuela a hacer tareas toda la tarde, hasta que comen y se van a dormir. Entonces, ¿en qué momento hacen otras cosas, no? Entonces, una de las cosas que pienso es que sí, se envía demasiada tarea, en la mayor parte de los casos porque no siempre. Número dos, se envía desde muy pequeños, un poco desde la psicología, es que los niños recién a los 11, 12 años, están desarrollando su sentido de la responsabilidad. Entonces, antes de eso, ¿realmente valdrá la pena enviar tarea? Es como tratar de hacer aprender a un bebé a caminar. Todavía no está desarrollado ni listo para hacerlo. Entonces, ¿por qué enviar tareas para desarrollar la responsabilidad cuando todavía el niño no está listo para hacerlo? ¿No? Quizás sea mejor hacerlo un poco más finales de primaria o ya cuando esté entrando a secundaria. Y finalmente, mi tercera opinión al respecto es que no siempre se manda el tipo de tarea que debería ser o que fuera más apropiado para los chicos, ¿no? Si realmente va a aportar a algo, lo va a ayudar a algo, o si solamente lo va a perjudicar o lo va a hacer odiar el colegio, o odiar tu curso, o odiar el aprendizaje en general. Bueno, en primer lugar, hablemos de los pros, porque siempre hay que comenzar por lo positivo. A ver, los pros. Acá tengo mi lista, así que si me ven leyendo de mi libro es porque he hecho mi tarea y he anotado. A ver, los pros. Genera hábitos de estudio, muy cierto. Genera responsabilidad. Mejora la memoria, porque, pues claro, practican en casa lo que se realizó en clase, entonces estás ejercitando la memoria. Promueve la independencia. Sí es cierto, porque se acostumbra más a hacer cosas solo. En la escuela normalmente tienen un maestro, tienen compañeros que están de alguna manera apoyándote. En cambio, cuando estás en casa, salvo que tus padres hagan la mayor parte de la tarea por ti, técnicamente es un momento donde ya depende de ti realizarlo, ¿no? Y de alguna manera te prepara para la vida, porque cuando uno es adulto, uno siempre va a tener que trabajar o que hacer lo que le provoque hacer o lo que quiera hacer, sino que es parte de la vida tener que hacer tareas que no necesariamente son lo que queremos hacer. Y de alguna manera eso es lo que ocurre en el colegio. Habrán tareas que nos motivan más y habrán otras tareas que quizás no nos parezcan tan interesantes, pero que igual las tenemos que hacer. Entonces de alguna manera te prepara para cómo va a ser el futuro. Y finalmente, otro aspecto importante es que las tareas sirven de una manera de que los padres estén conectados con lo que los niños hacen en la escuela. Ahora, yo me pregunto si habrán otras maneras de llegar a estos pros, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿habrán otras formas de que los padres sepan lo que sus hijos están haciendo en la escuela, más allá de las tareas? Pues yo creo que sí, habría que ver. Y finalmente, para terminar esta lista de pros, les mencionaré este estudio realizado por PISA en el año 2000 a 2006. Mostró que los países que mandaban más tareas tenían mejor aprendizaje escolar. Es decir, había una correlación entre estos países que mandaban más tareas y el puntaje que obtuvieron en las pruebas de PISA. Entonces, uno pensaría que al fin y al cabo, al final del día, las tareas son positivas porque estos países sacaron mejores puntajes. Muy interesante, habría que tenerlo en cuenta también. Ahora vamos por los contras. Y me parecen bastante válidos. Se los leeré. Número uno, produce estrés. Me pregunto si los niños, sobre todo niños, no tanto adolescentes, pero niños merezcan sufrir estrés, ¿no? Cuando son niños y deberían estarse divirtiendo, deberían disfrutar de la vida. Ya más adelante van a tener estrés. Número dos, quita tiempo en familia y quita tiempo de diversión. Esto es muy cierto. Sobre todo, mira, yo sé que yo he dicho que los niños, pero yo creo que también los adolescentes. En toda la etapa escolar, los chicos merecen tener una vida después de la escuela. Y ni siquiera te digo los chicos, porque los adultos no esperamos seguir trabajando después de nuestra jornada laboral. Terminamos de trabajar y nos vamos a casa, pasamos tiempo en familia, tenemos tiempo de ocio. Y eso es lo mismo que necesitan los chicos, incluso más porque son niños. Entonces, yo creo que a veces las tareas, cuando son muy en exceso, quita tiempo de calidad que uno debería estar pasando en familia y quita tiempo de diversión también, ¿no? Lo contrario, o en contra de este sentido sería que en muchas de las ocasiones son los papás quienes hacen toda la tarea. Y el niño realmente saca algo positivo al respecto, habría que ver. A veces es excesiva y muy compleja. Y esto me parece muy cierto, ¿no? Es como que te enseñan a la escuela y te envían de tarea a veces de... Es como que un poco también de correlación entre lo que has aprendido y lo que estás enviando, ¿no? Y muchas veces si es que es un tema nuevo que apenas han tratado y el chico todavía, el niño o la niña todavía no ha terminado de comprenderlo del todo, quizás más bien enviar tareas sea un poco estresante porque no estás perdido, ¿no? No sabes ni lo que tienes que hacer. Otro contra es que el tiempo que uno dedica a las tareas es tiempo que está dejando de dedicar a otras cosas, como el deporte, como actividades familiares, como actividades culturales, como artes, ¿no? Entonces también es bueno que los niños después de la escuela puedan también dedicar a lo que a ellos les gusta hacer. Finalmente, para terminar esta lista, les comentaré un estudio realizado en Madrid en el año 2013 que demostró que las tareas no promueven la autonomía ni generan buenos hábitos de estudio, sino más bien hace que los chicos adopten una actitud negativa hacia el colegio y hacia el aprendizaje. Y también promueven la extinción de la curiosidad infantil. Entonces, y bueno, para pensar en qué tipo de tareas enviar a la casa, propongo que pensemos en estos puntos. El primer punto, pensar en la cantidad de tareas que estamos enviando. No somos el único profesor que estamos enviando tareas. En mi caso, la clase de inglés no es la única clase que va a recibir tareas. También le van a enviar matemáticas, también le van a enviar de castellano, también le van a enviar, no sé, pues de religión, de qué sé yo, de lo que sea, de computación, qué sé yo. Va a tener siete tareas más ese día, probablemente. Entonces, hablemos un poco también con nuestros colegas maestros. ¿Qué tanto deberían dedicar al día? ¿Qué días nos...? Por ejemplo, si vamos a hacer que la cantidad que dediquen al día sea 30 minutos al día, quizás suena un poco más apropiado, porque eso igual les permite tener toda una tarde para hacer otras cosas, ¿no? 30 minutos al día para hacer tareas. Eso significa que posiblemente solamente envíes tarea una vez por semana, porque quizás los otros días de la semana le correspondan a los otros cursos. Está bien, entonces digamos que solamente una vez por semana yo envío mi tarea de inglés. Eso posiblemente me haga reflexionar más sobre si solamente tengo una tarea de la semana, entonces hagamos la positiva, hagamos que valga la pena, ¿no? Entonces, en ese sentido sería, ¿qué tipo de tarea voy a enviar? Voy a enviar una tarea que sea, o termina de colorear lo que no terminamos en el libro, o voy a enviar una tarea que sea motivante, una tarea que vaya a aportar algo de lo que hemos aprendido, una tarea que a la hora de decírsela no sea como que, ay, no quiero, sino sea, ay, qué interesante, yo quiero llegar a casa y hacerla, ¿no? Tienes que realmente aprovechar ese momento que vas a enviar una tarea para enviar una tarea que sea divertida, que sea que los entusiasme, que sea que al momento de hacerla no sea por obligación, sino porque lo que van a obtener de ello va a ser satisfacción personal, es decir, que les va a gustar hacer la tarea, porque no queremos que terminen estresados, que terminen aburridos con nuestro curso, sino más bien queremos que lo disfruten, porque cuando lo disfrutan aprenden mejor. Tener un objetivo, ¿no? No enviar tarea por enviar, no enviar a que terminen de colorear lo que no colorearon en clase, sino que realmente vaya a aportar a algo, ¿no? Que el objetivo sea aprender algo o indagar más en algo que están aprendiendo o incluso que sea una tarea no obligatoria, sino como que opcional. Sin tú decirles, puedes hacer esto o no, simplemente hacer que tu clase salga de tal forma que ellos tengan la curiosidad de llegar a casa e investigar un poco más al respecto, ¿no? O de aprender un poco más al respecto o de preguntar a sus papás un poco más al respecto o qué sé yo. ¿Te gustó este video? Por favor, dale me gusta y déjame un comentario sobre qué opinas al respecto. ¿Estás a favor de las tareas? ¿Estás en contra? Y les cuento que el próximo video tratará sobre mis estrategias personales al momento de preparar mis clases de inglés. Así que si este es un tema que te interesa, suscríbete para que te llegue una notificación y sepas cuándo suba este video. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.